Y si la lógica no tiene la razón Que por esta vez venza tu voz Y que el temor esté de tu lado La libertad está ahí afuera Si la buscas Discrepa Disputa Rechaza Refuta Y lleva las cicatrices del intento Con honor No permitas que el ruido del resto acalle tu voz Tu tiempo es limitado No lo malgastes viviendo la vida de otros Desnúdate de todo eso que no eres Hay una voz dentro de ti Confía en tu instinto No se puede decirte que el ruido del resto acero Gracias.